Hola Plastilineros, bienvenidos a un nuevo video. Este no será ningún tutorial, pero quería mostrarles mi nuevo setup, ya que tenía mucho tiempo que quería darle un cariñito a esta que es mi área de trabajo y aquí es donde paso la mayor parte del día. Y aprovechando que Gearbest se contactó conmigo y me enviaron unas cosillas que a continuación les voy a mostrar. Como les dije anteriormente en el video, estos productos que les voy a mostrar son unos que Gearbest me mandó y si ustedes los quieren adquirir les voy a dejar los links en la cajita de descripción y también unos cupones de descuento. Ese es el primer producto y el que le tenía más ganas, es un difusor de aceites esenciales. Yo elegí este porque se me hizo muy bonito el diseño, muy bonito así, que parece como de madera pero en realidad es como de plástico. Aquí tiene para que le programen si quieres que esté prendido durante una hora, tres horas, seis horas o que se mantenga prendido, ¿no? Este difusor también lo elegí porque prende de colores, aquí le puedes poner los colores que quieras, más adelante lo van a ver. Y también incluye este botecito que puedes medir el agua y les cuento que este difusor lo compré porque bueno, esto sirve para la aromaterapia y es muy importante para mí mantenerte relajado en tu área de trabajo, entonces se me hizo perfecto, yo lo quería desde hace mucho y pues lo he estado utilizando y me agrada, me agrada. También cuenta con su conexión a la luz que viene con entrada europea y aquí fue un error de los de Kirbest que no me mandaron la entrada americana pero bueno, no importa, yo la conseguí, pero si ustedes lo compran solamente ahí le ponen con el enchufe americano y listo, no van a tener ningún problema. Otra cosita que me pedí y que tenía muchas ganas de tenerlo es este tendedero, bueno, no sé si sea un tendedero, bueno, yo le digo tendedero porque trae pinzas o horquillas, donde yo vivo le decimos horquillas y este funciona con baterías y pues también prende, pero son de luces blancas, esto no me gustó tanto, me hubiera gustado más que tuviera como que muchos colores, pero igual me encantó, está súper padre. Si se dan cuenta todo lo que he pedido son cosas que tienen como luces LED y es porque es lo que quería darle como que a mi cuarto un poco más de vida, que se vea como iluminado, que se vea bonito y también me pedí unas luces LED. Aquí me pedí dos tiras, son estos dos paquetes, creo que tiene como dos metros cada una, la verdad es que no recuerdo muy bien y les voy a ser sincera, soy bastante novata en estas cosas, no sabía muy bien cómo se utilizaban, así que tuve que ver videos de YouTube, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Estas sí me gustaron mucho porque traen estos adaptadores y traen este control donde tú le puedes cambiar el color que quieras, de cualquiera de estos botoncitos le pones el color y es el color que va a tener tus luces. Voy a pedir más de estas porque quiero poner por todas partes. Y también este trae una conexión a la luz europea, también se equivocaron y no me mandaron la normal, pero bueno, es que ellos creían que yo era de España y pues eso fue una confusión, ¿no? Entonces yo la tuve que conseguir aparte, pero ustedes no van a tener ningún problema cuando la compren. Como les dije, ustedes ahí tienen la opción para seleccionarlo. Y esta es una cosa que la verdad, ay, esto sí, ni siquiera se los quería mostrar, pero bueno, les voy a decir por si se lo quieren comprar, pues no lo compren. Este es un reloj de pared que se supone que es como espejo. En realidad no es como yo me lo imaginaba, yo pensé que era mucho más grande y mucho más bonito y mucho más fácil de poner, pero está súper chiquito, muy difícil de poner, no trae un buen manual. No, la verdad no se los recomiendo, yo como quiera lo utilicé. Este yo lo quería para mi sala porque está así como que la pared muy sola, entonces dije, bueno, está perfecto porque no me dejan clavar y estas cositas se pegan. Pensé que era la cosa más bonita del mundo, pero no, 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 no. Es un fracaso, no lo compren, no se los recomiendo. Como quiera lo puse para que lo vieran, pero pues no, no se los recomiendo para nada. Y también aprovecho para contarles que estos pinceles de acuarela que han visto que utilizo en muchos de mis videos, siempre me preguntan que dónde los compro y bueno, los pueden comprar en Your Best, también ahí los venden. Yo compré este porque el que tenía, pues ya como que se me está manchando mucho y yo lo uso solo con agua para pegar el foamy moldeable y la porcelana fría. Se me hace como que algo genialísimo, pero si ustedes pintan con acuarelas, pues obviamente esto es ideal para eso. Solo les paso el dato de dónde los compro. Yo decidí empezar poniendo las tiras LED. Aquí les estoy poniendo con un poquito de cinta adhesiva porque quería ver primero si me gustaba cómo se veían y ya después pegarlas permanentemente. Estas tiras traen un adhesivo en la parte de atrás y con eso se pegan y quedan perfectos. Y para estrenar mi difusor, le estoy colocando aquí unas gotitas de este aceite de lavanda y miren, chequen cómo prende de diferentes colores y también lo pueden programar, como les dije anteriormente, durante el tiempo que quieren que esté prendido. Y así es como se ve con la luz apagada. ¿A poco no se ve? Genial. Aprovechando que podía clavar, de una vez coloqué la letra M de madera que me envió Eduardo de Roche y aquí abajo puse el tendedero de luces que también ya le agregué algunas fotillos. Y en mi escritorio puse algunas de mis figuras favoritas. Ahorita como estoy súper enviciada con el juego de Fortnite, pues puse esas y esta de Miguel de Coco que tiene unos colores llamativos. Al rato van a ver por qué. Y pues el difusor por este lado. También ahí tengo mi tableta de dibujo. Y así es como se ve esto con la luz prendida, pero chequen cómo se ve con la luz apagada. O sea, me encanta. Me encanta además porque puede cambiar de color, cómo se ve el tendedero, cómo se ve la letra. Y chequen mis figuras cómo se ven. ¿Recuerdan que les dije que los utilizaba por colores llamativos? Pues chequen cómo se ve esta plastilina. Es la popular y me encanta. Miren, miren cómo se ve, cómo brillan estos colores. Ay no, estoy enamorada de esa plastilina de verdad. El difusor también prende. Chequen aquí cómo se prenden todos los colores. Y pues bueno, recuerden que todo esto se puede programar. Y el tendedero sí tiene sus luces blancas y se ve súper padre. Estoy enamorada de mi set. Ahora me la quiero pasar más tiempo aquí y de lo que estaba. Y si se preguntaban cómo quedó el reloj que no me gustó, pues quedó así. Pero no lo compré. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, regálame un pulgar arriba. O sea, regálame tu like para saber que así te gustó. Yo quería compartirles este video porque quería que supieran cómo es mi área de trabajo, dónde me relajo y así. Además de que antes estaba muy simple, muy equis. Y pues no me gustaba tanto. Si quieres que haya una segunda parte de este video porque todavía me falta arreglar la parte de atrás que ustedes ven cuando hago directos, que es donde tengo todos mis monitos. Si quieren que también la arregle... Bueno, no. De que la voy a arreglar, la voy a arreglar. Pero si quieren que les haga el video también de cuando la arregle para que vean la transformación, déjenmelo saber aquí. Les voy a dejar una encuesta. Y yo los veo en un próximo video con un nuevo tutorial. Yo soy Moxka y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!